Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Hoy nos acompaña Viviana Rubiano. Ella es comunicadora social, especialista en comunicación multimedia, con más de 7 años de experiencia en el mundo digital, enfocada en planear, ejecutar y optimizar estrategias digitales y planes de comunicación digital. Trabajado con empresas públicas y privadas en el desarrollo de ideas digitales. Actualmente es asesora en administración de contenidos para la estrategia digital de artesanías de Colombia. Viviana, muy buenos días. Te damos la bienvenida a este nuevo espacio de artesano digital y puedes hoy iniciar con tu charla. Bueno, hola Gabriela. Muy buenos días a todos. Saludo a todos los artesanos que están conectados. Veo que estuvimos bastante acogida con este tema. Vamos a esperar que de pronto se sigan conectando otros artesanos en el transcurso de los próximos minutos. Agradezco a todos los que se conectan, los que están interesados en nuestros temas, los que nos escriben día día a día en nuestros correos. El correo que les hemos compartido, contáctenos a arroba artesaníasdecolombia.com.co, donde ustedes saben que estamos listos para responderles sus inquietudes sobre cualquier tema relacionado con el webinar que hemos desarrollado. Como les decía Gabriela anteriormente, lo que queremos es formarlos a ustedes poco a poco, de forma sencilla, que vayan aprendiendo algunos temas relacionados con el ámbito digital. Vamos a tener entonces, como les anunciaron, un premio, digámoslo así, un incentivo para ustedes como artesanos digitales al final de toda esta serie de webinars. Recuerden que lo importante es que desarrollen las cosas paso a paso, que vayan haciendo y desarrollando sus cosas a medida que nosotros les vamos diciendo cómo hacerlo. Lo importante es llegar al final con una pequeña estrategia digital o sencilla para que puedan ustedes también empezar a meterse en todo este tema y empezar a progresar cada vez más. Hoy, pues, el tema que nos reúne es el tema de los contenidos. De saber, ya después de que Camilo Fouken en la pasada charla, o las dos pasadas charlas, les explicó cómo poder organizar su página web de una manera gratuita con una herramienta como Wix, vamos hoy a poder practicar cómo desarrollarle el contenido para esos menús que él les especificó. Entonces, vamos a tratar de explicar de forma práctica, muy sencilla, cómo ustedes pueden ir desarrollando sus contenidos. Entonces, la charla que nos reúne hoy es escribiendo contenidos, claves para tener éxito. Saben que este es el número 6. Ya tenemos nuestros 5 webinars pasados en nuestra página de YouTube. Creo que falta solo el último, pero los otros ya están. Ustedes pueden irlos viendo, pueden repasarlos las veces que quieran. Recuerden que también nos pueden seguir nuestras redes, escribirnos por ahí, comentarnos cualquier cosa que quieran decirnos. Y pedirnos adicional, si quieren un webinar más o un tema adicional, si tienen dudas sobre algún tema de los que ya pasaron y quieren reforzarlo, ustedes pueden igual solicitarnos esa ayuda. Estamos aquí, todo el equipo del Sistema de Información para la Artesanía para ustedes, para ayudarles, para llevarlos por el camino del artesano digital. Vamos a empezar entonces. Como les comentaba el tema de hoy, traté de hacerlo lo más práctico posible. Yo sé que escribir no es sencillo. Para muchos es, digamos, que un talento que se tiene. Pero sí podemos llegar a construir un contenido que sea de calidad, de forma sencilla, digamoslo así, de esta manera, sin tanta arandela, para que ustedes puedan igual iniciar la publicación en sus páginas web. Camilo, en el pasado webinar, les explicó que ustedes podían diseñar su página web bajo cuatro menús principales, que son, él se los planteó cómo, la estrategia de quiénes somos, productos, la idea es que puedan hacerlo en cuatro menús. ¿Sí? Él les había planteado cuatro. Yo les replanteé los cuatro más por el tema de cómo desarrollar el contenido. Sin embargo, como él se los había planteado, igual también estaba bien. Él había planteado un menú inicial, que era quiénes somos. Un segundo menú, que era... Ya les confirmo. Bueno, el segundo menú era, si no estoy mal, productos, el tercero, galería, y el cuarto contacto. Sin embargo, yo se los reorganicé en cuatro un poco más fáciles, digamos, en términos de contenido, para que ustedes lo puedan diseñar de esa manera. La idea es que puedan tener para cada contenido algo muy sencillo, que puedan publicar próximamente para que puedan iniciar a publicar y arrancar con su sitio web. Entonces, recuerden que el contenido generalmente debe ser un contenido claro, sencillo y muy llamativo. Para escribir para digital no es lo mismo que escribir para un periódico, no es lo mismo lo que ustedes ven cuando están leyendo prensa. Entonces, la idea es que ustedes tengan claro que lo básico en temas digitales es que ustedes puedan tener contenidos sencillos, claros y cortos. No, digamos, tan largos. Y para su tipo de página web no se necesita tener contenidos tan extensos. Máximo una cuartilla estaría bien por contenido. Entonces, la idea que vamos a manejar hoy es la siguiente. Como yo sé que ustedes no son expertos escribiendo y que tenemos que hacer en una hora una enseñanza de lo que pueden hacer para escribir, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Estamos teniendo aquí algún problema con la presentación, pero ya les muestro cómo lo ideé para ustedes. Lo diseñé de una forma más que puedan hacerlo en su casa práctico y lo puedan manejar sin ningún problema. Entonces, arrancamos con el tema. Como les comentaba, el objetivo de la charla es brindarles a ustedes todas las herramientas, las claves para escribir y crear contenidos claros, precisos y atractivos para su página web. Y veremos algo de redes sociales al final, aunque para estos temas tenemos dos webinars especiales. Recuerden que más adelante hay uno sobre Facebook y otro sobre Instagram. Entonces, eso tocará el tema por encima, pero luego igual ustedes lo van a reforzar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Para iniciar, digamos, la estructura o estructurar mentalmente el contenido que queremos desarrollar. Lo primero es qué queremos contar. Si usted identifica en cada una de las secciones o cada uno de los menús qué queremos contar, ya ahí vamos a manejar más o menos una estructura del contenido. Entonces, en este que es el primero, quiero contar esto, esto y esto. Ya tengo tres ítems. Ya tengo tres ítems. Entonces, la idea es que puedan... Ahí ya ustedes van a saber cómo les va a quedar la estructura del contenido. Lo segundo es para qué. ¿Cuál es el objetivo para el cual quiero escribir ese contenido? La idea es que no sean tan ambiciosos en ese objetivo inicialmente, sino que puedan plasmarlo sencillo. Por ejemplo, yo quiero iniciar la creación de este contenido para motivar a las personas a que conozcan mi producto. Entonces, en ese orden de ideas es algo sencillo, les voy a contar qué hago, les voy a contar cómo lo hago, sin mayores pretensiones para arrancarlo. Y lo tercero es cómo contarlo. Eso me lo da, digamos, pensando en eso, puedo determinar el estilo que voy a utilizar para escribir. Obviamente, ya el tema del estilo es algo un poco más complicado, pero no los voy a enredar mucho con eso. La idea es que sea en un tono suave, sencillo, claro y conciso. Pues, para ustedes que están arrancando, digamos, en el tema de crear contenido. Cuando ya hayan analizado estos 3 ítems, pueden empezar ya a desarrollar su contenido. Como les comentaba, Camilo les había dicho los menús que tenemos o que se tenían en la página web, que eran quiénes somos, productos, galería y contáctenos. Yo, digamos, que hice un pequeño ajuste para que podamos manejarlo más de una forma un poco más sencilla y que ustedes entiendan qué debe ir en cada uno de los menús. Se los divide en 4. Quiénes somos, oficio y técnica, productos y contáctenos. Si pueden lograr construir los 4 menús sencillos para su página web y el contenido para cada uno de ellos, ustedes ya pueden arrancar y hacer activa su página web. Entonces, voy a decirles cuál es el enfoque del contenido según lo que cada uno de los menús que planteamos. Para el quiénes somos, yo lo veo así, se los planteo así y ustedes igual lo pueden pensar de otra manera, pero es una forma sencilla. Entonces, para quienes somos, pueden plantear toda la información sobre el artesano. ¿Sí? ¿Quién es el que trabaja en ese taller? ¿Quién es el que trabaja en esa marca? ¿Quién está detrás del que hace, del producto que se hace? Lo segundo es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué respondería al menú de oficio y técnica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué técnica usamos? ¿A qué oficio nos dedicamos? ¿Cómo se producen los pasos para hacer un producto? Y demás situaciones. Lo tercero es, ¿qué hacemos? Lo que hacemos se reflejaría en el menú 3, que es productos. Entonces, ya es como qué desarrollo yo y la descripción de todo eso que produzo. Lo otro es, ¿dónde me encuentran? Si me quieren contactar, si quieren comprarme, ¿dónde estoy ubicado? Entonces, ahí iría el tema de contacto o de contactenos, que sería el menú número 4. Yo les planteé acá un quinto menú que consideramos, digamos, muy importante. Les voy a explicar más adelante por qué, pero es el menú de las noticias. ¿Qué pasa? Las noticias son lo que los hace mover, lo que los hace tener visibilidad en el sentido de estar presentes en la web como alguien que se mueve, que produce contenido de su marca. Las noticias son un poco más complejas de escribir. Sin embargo, más adelante les voy a contar de forma sencilla cómo lo pueden hacer. Y el que se atreva, digamos, ya más adelante, lo puede construir, puede construir este menú y puede iniciar su apuesta por escribir noticias. Vamos a ver, les voy a explicar de una forma sencilla, práctica, muy básica, cómo pueden iniciar la creación de cada contenido. Yo les voy a dar el ejemplo del menú de quiénes somos. Les voy a mostrar un poco de desarrollo de cómo podría ser el siguiente, los siguientes. Y luego les voy a poner una tarjeta para que ustedes también practiquen y puedan mostrarme de pronto o enviarme por correo más adelante los ejemplos de cómo les queda para que yo les pueda dar alguna opinión de lo que escribiera. ¿Qué pasa? Para el primer menú tenemos quiénes somos, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, yo les planteé que hagan este cuadrito. El que están viendo en pantalla, entonces está. ¿Quiénes somos? Que es el nombre del menú, el tema y las ideas. En el tema yo me refiero a lo grande, en lo que se... o a la estructura de lo que les hablaba antes, que es la forma como pueden dividir el contenido para poder llegar a construirlo al final. Los temas les va a dar la estructura y les va a dar como el camino a seguir cuando están escribiendo. Entonces, en el tema tenemos cuatro que planteé. Lo que les digo, esto es un ejemplo que ustedes pueden seguir o igual pueden también identificar sus propios temas de los que quieren hablar en ese contenido y producir luego las ideas. En el tema yo planteé el tema personal, que es, por ejemplo, los estudios, la formación, los años de experiencia en el oficio artesanal, la edad que ustedes tienen, todo esto que tenga que ver con ustedes. Lo segundo es el taller, su taller. Si tienen un taller, cómo trabajan, qué maquinaria tienen, todo este tema. Qué ha logrado en el taller, cómo inició, todos estos aspectos. En marca podemos hablar del nombre de la marca, por qué ese nombre, qué significa mi logo, si tengo ya de pronto un poco más de estructura organizacional, cuál es mi misión, cuál es mi visión. Y en el tema de cosas para destacar, que es el último, sería cosas positivas, qué ha logrado la marca, qué ha logrado usted como artesano, qué relaciones comerciales ha tenido, las ferias a las que ha asistido. ¿Qué pasa con estos temas? Cuando yo identifique estos temas, qué va a ser la estructura de mi contenido, voy a hacer una lluvia de ideas sobre cada uno de los temas. ¿Qué podría yo contar de cada tema? Bueno, en palabras sencillas, en frases de 3, 4 palabras, así van a poder empezar a identificar qué información va a ir en cada párrafo que va a contener, digamos que, cada tema. Entonces, en tema personal, yo les hice un ejemplo. Por ejemplo, las ideas podrían ser que yo soy un artesano joyero, que tengo 20 años de experiencia, o que aprendí mi oficio hace 20 años. Que yo tengo 40 años, soy un artesano de 40 años. Que el oficio me lo enseñó mi papá. Entonces, eso, digamos que es algo que usted quiere contar. Y que me formé luego de la escuela, me formé luego en la escuela de artes oficios como joyero. Esas son cosas personales que pueden interesarle a la persona que se interesa también en su producto. ¿Qué está detrás del producto? Un artesano que lleva 20 años trabajando, que estudió, que se formó, que fue todo lo que puedan contarles ustedes. Yo les saqué 5 ideas, pero, obviamente, la idea es que ustedes planteen muchas más, de acuerdo a lo largo que quieran que sea su contenido. Segundo tema, taller. Por ejemplo, yo puedo decir, yo trabajo con mi esposo. Abrí mi taller hace 15 años. Inicié con una máquina de coser solamente. Mi taller cuenta con un certificado hecho a mano y lo saqué en el año 2014. Y mi taller está ubicado en el centro de Bogotá. Eso es lo que yo quiero contar sobre taller. Sobre mi taller. En el tema de mi marca, entonces, por ejemplo, mi marca se llama El Taller. Así como suena. ¿Por qué le puso así? Entonces, le puse así porque así le decía a mi papá cuando hablaba de mi negocio. No, amigo, que El Taller tal cosa. Entonces, él decidió ponerle la marca El Taller. Registré mi marca en el 2015. Mi logo es un carriel porque lo más representativo. Bueno, en este caso es un carriel porque es una joya, un anillo, de acuerdo a lo que ustedes tienen como logo. Y la misión de mi marca y la visión de mi marca es, de acuerdo a lo que les dije ahorita, si tienen de pronto un proceso más desarrollado en el tema de comunicación organizacional, eso lo pueden escribir, si no, no pasa nada. En cosas para destacar, creo que es lo más divertido porque es la forma de expresar por qué es usted como artesano importante o relevante en el sector y adicionalmente qué cosas buenas y positivas ha tenido en el tiempo que ha desarrollado su oficio. Por ejemplo, fui el artesano que más vendió en Espartesanías 2012. He ido 20 años seguidos a Espartesanías. Ahí pueden escribir muchas más cosas. Soy medalla a la maestría en el año tal. Gané el premio distrito, o sea, en Bogotá al mejor artesano. Mi taller fue nombrado como el mejor taller de joyería en Bogotá. No sé, cosas importantes que resalten su marca y que sean importantes. Este es el primer menú. Yo les hice un ejemplo de cómo les quedaría si usaran esas ideas para poder armar ya su contenido. Entonces, si ustedes ven, me confirma, Gabriela, si están viendo la pantalla. Entonces, aquí tenemos todas las ideas que yo puse, que yo planteé para cada uno de los temas. Las puse en un listado ya general. Entonces, tengo artesano joyero, hace 20 años, con 40 años de edad, aprendí de mi padre. Todo lo que yo les había escrito como ejemplo en el cuadro, lo veo aquí. ¿Qué pasa? Cada párrafo puede estar, iniciar a ser construido con esas ideas que yo ya tengo plasmadas y que ya tengo en mi cabeza. Entonces, por ejemplo, les voy a leer cómo más o menos quedó un ejemplo de lo que puede ser. ¿Quiénes somos? Entonces, soy Alberto Caicedo, artesano dedicado al oficio de la joyería desde hace 20 años. Este oficio lo aprendí de mi padre, quien desde los 8 años me enseñó, bueno, me empezó a enseñar todo lo que yo sabía y lo que sabía. Y así fue como yo encontré el gusto por este trabajo. Cuando ya encontré mi talento para este oficio artesanal, decidí formarme y en el año 1980 empecé a estudiar joyería en la Escuela de Artes y Oficios de Bogotá. Entonces, pueden ver que tiene las ideas que habíamos sacado arriba. Le voy montando adornos, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, aquí ya le monté, que fue en el año 80 que se formó la Escuela de Artes y Oficios. Ahí ya pude poner, por ejemplo, que fue de los 8 años que aprendí el oficio o que empecé a aprender. Y esas arandelas le van dando como otro baile al contenido. Continúo. Allí inició mi camino en este arte que hoy comparto con mi esposa, Amanda Dueñas, en el taller que juntos iniciamos hace 15 años en el centro de Bogotá. Entonces, ahí ya le metimos la segunda parte, que era todo el tema de que trabajaba con su esposa, que inició el taller hace 15 años, que se fue todo este tema que habíamos desarrollado en el segundo día. Luego, entonces, vamos a hablar de mi taller, que es la marca que tiene el artesano. Entonces, mi marca es mi taller, nombre que nos recuerda a la forma en que mi padre hablaba de su negocio o de mi negocio, como lo habíamos planteado arriba. Esta marca, o esta, fue registrada en el año 2015 y hoy contamos además con el sello de calidad hecho a mano otorgado por Helicotec gracias al apoyo a Artes y Oficios de Colombia. Entonces, ahí ya tenemos los otros ítems que habíamos puesto y desarrollado en el tercer aspecto, que era el tema de mi marca. Desde que iniciamos este camino, decidimos que nuestro trabajo sería reconocido en Colombia y es por eso que trabajamos fuertemente para ser reconocidos hoy como la marca más importante de joyería del país. Entonces, ahí empiezo a meter el último ítem, que era cosas para destacar. Hemos hecho presencia en los artesanías, la feria de artesanías más grande en Latinoamérica, por los últimos 20 años. En el año 2012, fuimos la marca de joyería más vendedora de artesanías, superando nuestras propias cifras de ventas hasta ese momento. Entonces, ahí ya cerré, digamos, que todas las ideas que plantee en un contenido sencillo de 5 párrafos que no dice nada más diferente a lo que teníamos arriba en las ideas. Entonces, esa es la importancia de primero pensar qué quiero escribir, qué quiero contar y poder estructurar el contenido. De una manera sencilla, fácil, pudimos producir 5 párrafos que tienen el resumen, digamos, de todo lo que ustedes querían contar. Yo les planteé también una segunda, bueno, todas las ideas para los 4 contenidos que venían después, que son cómo lo hacemos. Recuerden que iba quiénes somos y cómo lo hacemos, que era oficio y técnica, que es el segundo menú. Entonces, para oficio y técnica, planteé tres temas. Uno, el oficio artesanal, donde podría usted incluir la descripción, qué es el oficio, qué se necesita, entonces, qué talento necesito como artesano para poder desarrollar este oficio, qué materia prima utilizo, qué máquinas, tradición del oficio. Entonces, lo aprendimos de los españoles en el año tal, llegó a Colombia y entonces a mí me enseñó mi papá, luego, todas, digamos, que es la historia. El segundo tema es la técnica. Qué técnica utiliza, por qué es diferente de su producto al que hace otra persona, qué aporte le ha hecho a usted a esa técnica, todo ese tipo de cosas. Y en tercero, el proceso, el tiempo, los pasos para hacerlo, qué cuidados necesita el producto terminado, qué conocimientos ancestrales estoy aplicando en ese producto o en ese proceso. Entonces, empieza la ayuda de ideas, como hicimos en el primero. De oficio artesanal, digo que yo laboro bollería, que se necesita todo un equipo de herramientas, las puedo nombrar, entonces, pues, no sé cómo se llama en este momento, pero puedo empezar a nombrarlas para que se mueva cada una. Por ejemplo, la laminadora sirve para adelgazar el hilo. Esas son cosas de, digamos, que tengo joyería. En técnica, entonces, yo uso la técnica de filigrana, se practica en Monpox y en otros municipios de Colombia. Lo trajeron a Colombia a los españoles. Más o menos se demora uno o dos horas, dos horas haciendo el tema de una joya, por ejemplo, o diseñándola. Y el proceso es, se compra el metal, que sea plata u oro, se adecua para poderse trabajar, se elaboran los hilos, se realiza el armado. Ese es el proceso que yo quiero contar. Entonces, lo que yo le hice es sacarle las ideas, les hice el ejemplo del primer menú, pero quiero que para la próxima vez, o si ustedes quieren compartir con nosotros cómo les va quedando su contenido, hagan el trabajo, el ejercicio, aunque sea en uno de los menús. Puede ser en el de quiénes somos, hacen el cuadrito y empiezan a determinar qué temas van a contar y qué ideas tienen. Y luego de eso puedan hacerle la, pues la redacción ya al contenido. Les hice el, pues el cuadro del tercero como ejemplo para que ustedes se guíen igual. ¿Qué hacemos? ¿Qué era el tema de productos? El tema de productos es algo muy básico y demasiado importante tener imágenes. Imágenes de calidad, imágenes bonitas, que se vea su producto con los terminados, con el elaborado, con la perfección de la técnica, que estén muy bien tomadas. Les voy adelantando el próximo webinar. Vamos a tener el tema de fotografía, cómo contar, cómo tomar las fotografías de los productos para que se vean bien. Esta sección de productos es una de las más importantes, pues porque no solo va a mostrar el contenido, la descripción, el nombre del producto, la técnica en la que está hecha, el tamaño, las medidas, sino que además van a tener la necesidad de tener fotografía. ¿Sí? Porque, y es la parte donde van a poder mostrar su producto, lo que hace. Entonces, es una de las partes más importantes de la página web. En productos yo lo dividí en tres, nombre del producto, descripción y foto. ¿Por qué es importante la descripción? Uno, porque puede ser lo que busquen, digamos, las personas cuando entran al buscador de Google. Entonces, yo busco anillos en plata. Entonces, de eso depende la descripción que yo le haga a mi producto, los nombres claves que utiliza la gente para buscar esos productos en internet. Pero yo le puedo poner adicional a eso un nombre creativo. Muchas, muchas marcas hemos visto tienen nombres a sus productos. Entonces, no se llama solamente vasija de barro, sino tiene, no sé, otro nombre. Quimbaya, Quimbaya Uno, no sé, se me ocurren en este momento. Pero la descripción sí debe ser muy detallada para que el producto igual, pues tenga todas esas posibilidades de ser encontrado por los buscadores. Y las fotos, por lo que les decía, en todos sus ángulos, fotos buenas, de buena calidad, donde se vea bien en algunas todo el producto, en algunas la textura, o lo que usted quiere destacar de su producto. En creación del contenido, continuamos con el cuarto, que es el tema del contacto o del contáctenos. Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no encuentra el nombre, ni el nombre, ni el teléfono, ni el correo, por ninguna parte en internet de un artesano que a uno le interesa. O uno entra a su página web y dice, ay, me encanta esta boya que vi, me la voy a comprar ya. Pues, esto hablando inicialmente, que no cuenten con la plataforma de venta online. Uno dice, bueno, voy a llamar, voy a averiguar, voy a preguntar, y no encuentra uno dónde llamar, ni dónde averiguar, ni dónde preguntar, nada sobre el producto, ni nada sobre el artesano. Entonces, el tema de contacto o contáctenos es súper importante. No lo pueden olvidar en su página, bien sea arriba en el menú, bien sea abajo en la parte inferior, donde sea, ustedes tienen que tener contacto, información. Entonces, nombre de contacto, me llamo Diana Rubiano, mi dirección es esta, vivo en el barrio, o sea, mi tallero, yo estoy ubicada en La Perseverancia en Bogotá, mi teléfono fijo es este, mi teléfono celular para los contactos, digamos que de negocios es este, mi página web es esta, mi correo electrónico es este, y mis redes sociales son tales. Si no tienen hasta el momento las redes sociales, igual pueden ir siguiendo los webinars que vamos a hacer ese proceso de enseñarles cómo montar las redes sociales, pero sí deben tener por lo menos un correo y un teléfono. Es lo más importante para que ustedes puedan ser contactados por un posible cliente o por alguien que admire su trabajo, necesitan obligatoriamente eso. Entonces, como ya les planteé los cuatro menús con el contenido que debería tener, me gustaría que hicieran ese ejercicio. Ya tenemos el primer ejercicio, quiero que puedan hacer el contenido del segundo, por lo menos que es el tema que les mostraba acá de oficio y técnica. Es fácil, es contar lo que ustedes saben, lo que ustedes hacen, cómo lo hacen. Si quieren, me lo pueden, lo pueden trabajar en su casa, lo pueden ensayar, y me lo pueden enviar a contacto en los arrobaartesanieldecolombia.com.co. Nosotros, o sea, yo lo puedo leer, puedo revisar cómo lo están haciendo y hacerles, digamos, alguna sugerencia o alguna asesoría sobre ese tema. Entonces, trabajenlo, escríbanlo, produzcanlo, y nos van contando cómo les va con eso. Esta era la parte, digamos, que gruesa del tema de contenido, porque ya desde que tengan la estructura, es mucho más sencillo que puedan desarrollar y que puedan visibilizar cómo va a quedar el contenido. Luego de que hagamos esto, que ya tengamos el contenido, bueno, antes de tenerlo totalmente cerrado, digamos que ya lo escribimos, pero antes de cerrarlo totalmente, les voy a dar algunas cosas adicionales. En este caso, un tips para posicionar el contenido. Ustedes lo escriben, les queda bonito, pero antes de plantearlo, puede pensar, uno, ¿a qué usuarios me estoy dirigiendo? Entonces, yo, no, yo estoy dirigiéndome a personas que les gusta la joyería, que les gusta el arte, y ahí pueden determinar en qué idioma ellos se comunican, también les sirve mucho buscar qué palabras son las que escriben en los buscadores cuando buscan una joya, cuando buscan un producto de joyería. El segundo es a planificar tus contenidos, les explico cómo hacerlo, y digamos que esa es la manera más sencilla que pude encontrar para ustedes para organizar el contenido y poderles dar una secuencia lógica. Lo importante es que si ustedes producen ese contenido, lo utilicen. Es decir, la página les da la posibilidad de crear ese contenido, de moverlo por las redes sociales, de volverlo a un enlace para publicarlo en otro lado, de crear relaciones con otras páginas web que se dediquen a algo similar. Entonces pueden empezar a enlazar otro tipo de marcas. Yo enlacé a la joyería Pepito a mi página o no sé, enlacé también productor de materia prima a mi página. Todo ese tipo de relacionamientos son importantes en el tema de utilizar adecuadamente los contenidos. Profundiza en tus redes sociales. Es, digamos, lo que les quiero mostrar un poquito al final que va también a ser trabajado en los otros webinars futuros, pero lo importante es que ese contenido no se quede solo en la página web, sino que ustedes vayan y profundicen ese contenido en redes sociales. ¿Cómo se puede profundizar? Con otro tipo de imágenes diferentes a las que tengo publicadas en mi página web. Entonces, si en mi página web tengo cinco fotos de un anillo, en Facebook puedo profundizar más y ir moviendo otras fotografías de otro tipo de anillos que he desarrollado. Contar temas, si yo conté que soy artesano hace 25 años, ese contenido lo pueden mover también en las redes sociales, contarle a la gente que ese contenido está ahí. Llevarlo a que visite su página web. Potencializar su marca. ¿Qué significa esto? Hacer presencia visible en otro tipo de cosas. Entonces, estoy en la web, estoy en tal lado, pero entonces me inscribí, por ejemplo, algo fundamental que le sirve mucho, que ya se los explicamos en uno de los webinars pasados, me inscribí en la Galería de Artesanías de Colombia. Entonces, ahí potencializo mi marca porque hago más presencia en otros lugares. Entonces, también me inscribí en Mercado Libre, que es una plataforma comercial. O también me inscribí en línea, también hago presencia en un blog de, no sé, con mis comentarios en un blog de otra parte. Eso hace que usted potencialice su marca. No le sirva solo para mostrarla en su página web, sino para moverla por otra parte. Y cuando usted hace visible su marca, genera recordación y queda en la memoria de las personas. Y ya lo van identificando como productor de joyería, como un joyero, como uno de los mejores. Eso es importante también. Yo les expliqué hoy el contenido textual, digamos el texto, los textos, pero hay otro tipo de contenidos que ustedes pueden empezar a desarrollar. Por ejemplo, audios, videos, GIF, cosas que sean también llamativas para las personas que siguen su contenido. Generar interacción es muy importante. No solamente yo puse aquí mi contenido y lo ve ahí. No, la idea es preguntarle a las personas, hacer encuestas, monitorear, si les responden algo en Facebook, hay que responder, si les preguntan algo a través de su página web, hay que responder. Es una doble vía si usted recibe, pero no responde, igual no hay interacción y su marca, digamos, que no, pues que va a ser un poco más difícil que sea reconocida. Yo les doy un ejemplo. canales como, por ejemplo, me pasó hace poco con Rappi, que es la aplicación esta de Petroar. Yo tenía una imagen de la marca súper positiva por cosas que había leído, pero luego se fue, hice un pedido por Rappi y todo se fue al suelo. Dañó la imagen, dañó lo que pensaba yo de la marca y adicionalmente me quejé por la página web, me quejé por Facebook, me quejé por todas partes y hasta el día de hoy nadie me ha respondido. Entonces, yo generé una, ellos generaron con sus posts, con sus piezas digitales, interacción conmigo, pero no me respondieron. Y hasta ahí llegó, digamos que, la doble vía de la que les estoy hablando. Entonces, generar interacción es muy importante para que ustedes puedan producir una idea buena y positiva de su marca. y crear imágenes propias es otro tip importante para el contenido. La idea es que pueda ser bien taggeada y cuando ustedes la monten a sus contenidos, sus buscadores también las indexen, las llamen cuando alguien busca algo similar. Eso también lo iremos viendo en los próximos webinars. Tener una estrategia, ofrecer un contenido único y relevante es algo muy importante. Si usted no tiene estrategia, difícilmente van a ir hacia algún lugar. Precisamente eso es lo que estamos tratando de que ustedes hagan con toda esta creación de contenidos, de webinars, perdón, que ustedes vayan haciendo paso a paso para llegar al día que tengan una estrategia no solo en temas de contenidos sino en temas de imagen, de redes sociales, de interacción, bueno, todo el tema. Si yo tengo una estrategia, puedo pensar en ese contenido único y relevante. Para esto les doy un consejo que es algo muy, muy importante y es cómo hago algo diferente a las marcas que son mi competencia. Entonces, deben revisar qué marcas hacen lo mismo que ustedes, mirar qué hacen, mirar cómo lo hacen, mirar qué escriben, mirar qué mueven en redes sociales y eso me hace ver cómo puedo hacer un contenido único, algo diferente. Tenga en cuenta la importancia que tiene hasta para el tema digital las relaciones, relaciones sociales, relaciones digitales, a quién sigo, quién me sigue, a quién le escribo, a quién le pregunto, a quién le promociono mis productos. Todo este tema es súper importante, muy, muy importante. Pero bueno, creo que he hablado ya como más de media hora. Quiero saber cómo va Gabriela ya, si tiene algún, alguna pregunta, algún comentario o todo está como fluyendo. Hola, Viviana, bueno, sí tenemos comentarios, sí tenemos preguntas. Darío Girón nos dice, ahora que mencionas la encuesta, ¿cuál sería la mejor forma de hacer un estudio de los gustos de los clientes para proponer nuevos diseños? Por favor. Ya volviste, ahora sí, le escuchamos. Le cuento que, le cuento a, a nuestro, a Darío, que el tema de encuestas es un poco ya más enfocado a mercadeo, sin embargo, los portales web se pueden utilizar para hacer preguntas sencillas, para hacer encuestas fáciles que me hagan ir sabiendo cosas sobre mi usuario. Si ustedes, por ejemplo, pueden ver el contenido, los contenidos de artesaniedecolombia.com.co, siempre manejamos una encuesta. Esa encuesta tiene un fin. Tiene obviamente una sola pregunta que dura un tiempo montado o publicado, pero a través de esa encuesta nosotros vamos haciendo preguntas sencillas que nos permiten ir conociendo a las personas que nos siguen. entonces, por ejemplo, ustedes pueden hoy decir, voy a plantear cinco preguntas en mi encuesta. Esas cinco preguntas tienen el objetivo de darme claridad sobre qué tipo de usuario existe o me sigue. pueden ir planteando una pregunta cada 15 días, por ejemplo, de la forma como está planteada la página web. Porque, como les digo, si quieren ya hacer un estudio de mercado, ustedes crean un formulario y lo envían, pero ya cuando quieren usar su página web, pues, a veces es difícil que se publiquen tantas preguntas al tiempo. Pueden irlo manejando de a una para que puedan saber quién. Sin embargo, recuerden, lo que les estaba diciendo ahorita, si no hay interacción, si no muevo ese contenido o esa encuesta que tengo en la página web por mis redes sociales o por otras partes, pues, nadie va a entrar a mi página web a responder. Entonces, tienen que tener en cuenta que la encuesta igual debe moverse por otros canales para que pueda tener éxito y pueda tener las respuestas que ustedes quieren tener. Bueno, Viviana, antes de continuar con las preguntas que tenemos aquí internamente, quiero recordarle a todos nuestros asistentes que si ellos tienen en este momento la posibilidad de acceder al micrófono y quieren realizarnos algún comentario, alguna pregunta, pueden levantar la mano para que nosotros les podamos activar el micrófono. Bueno, Diana Milena Zanabria pregunta lo siguiente. Luego de crear nuestro sitio web, ¿cómo sería la mejor manera para distribuir nuestros productos? ¿Me puedes repetir la pregunta, Gaby, por favor? Claro, Diana Milena Zanabria nos pregunta, luego de crear nuestro sitio web, ¿cómo sería la mejor manera para distribuir nuestros productos? Bueno, pues digamos que tampoco es un tema que vaya tan atado al tema de contenido, lo que sí le aconsejo a ella es que tenga muy buenas fotografías de su producto si por el momento no puede tener una tienda en línea o empezar a hacer todo este proceso de venta digital, venta online, trate por lo menos de tener una estrategia muy bien montada por lo menos en Facebook y en Instagram que son las partes donde más se pueden mostrar esas imágenes, tener muy buenas imágenes y por las redes sociales empezar a mover su producto. Ya digamos que un paso más adelantado del que de pronto les vamos, pues que les vamos a hablar más adelante es el tema de la tienda en línea, pero ustedes pueden igual tener un menú, en el menú un link por cada producto, entonces ustedes ponen por ejemplo la foto de un anillo divino, ese anillo debe tener un link independiente dentro de su página web que puede ser usado para promocionarse en otros ambientes digitales, las redes sociales, Facebook, lo que les decía, Mercado Libre, otro tipo de alternativas gratuitas que existen también para eso, pero eso es un tema un poco más adelantado, sin embargo, fundamental, tener muy bien montado ese menú de productos con las fotos muy bonitas y unas descripciones muy completas de todo el producto. Bueno, Gaby, vamos a hacer, vamos a continuar y ya ahorita en el cierre recibimos otras, otras dos, otras preguntas para no bueno, entonces, continuamos rápidamente. Para que tengan en cuenta ya cuando hayan decidido iniciar el proceso de creación del contenido, las características básicas que debe tener un texto para digital. Lo primero, un lenguaje directo, sencillo y conciso. Si es largo, si no es conciso, si no es sencillo, no va a ser llamativo ni fácil de leer, nadie los va a leer. Lo segundo, cada frase del texto debe tener mínimo 20 palabras, perdón, máximo 20 palabras. Digamos que en esas 20 palabras trate de desarrollar una sola idea y que cada párrafo que es el tercer, la tercera característica, cada párrafo sea una idea. Usted puede usar la misma idea desglosada en dos partes, pero ese párrafo debe mantener solo esa idea. Si le mete más cosas y más cosas y más cosas, se va a enredar la gente y va a ser muy difícil de leer. Recuerden que en digital estamos leyendo en pantalla de computador, en pantalla de móvil, entonces es mucho más difícil, la vista se cansa, por eso debe ser corto y conciso. Y para que sepas más o menos la medida, está la cuarta característica que es que cada párrafo sea de máximo cinco líneas. Si ya se fue de seis es porque ya no lo pudo reducir más y ya tiene que ir así, pero lo más aconsejable es que sean cinco líneas por cada párrafo. la revisión del texto es algo fundamental. ¿Por qué? Digamos a mí que a mí me pasa que escribo contenidos y yo los vuelvo a leer y yo los vuelvo a ver bien. Como yo lo he escrito y lo he leído veinte veces, vuelvo y lo veo bien. La idea es uno que le pidan a otra persona que lo lea, que le eche un ojito como dicen, que lo revise, que lo pueda leer y de pronto dicen, ah, mira, se te fue estas dos palabras repetidas, pero como usted ya lo había leído veinte veces, ya le sonaba bien, pues no se daba cuenta del error. Lo mismo en el tema de ortografía. Usted, antes de entregarlo, por favor, mire la ortografía, mire la gramática, que no tenga errores un poquito, pues yo sé que es difícil de identificarlos cuando uno no está muy familiarizado con escribir, pero si usted dice, no, es que en serio esto suena muy feo, ya lo puede cambiar. Y la ortografía es fundamental, nunca publiquen un contenido, por favor, por amor de Dios, que tenga un error de ortografía. Eso es fatal para cualquier marca. Si yo me fui con un hacer sin H, créanme que muchos de los que me leen me van a dejar de leer por ese solo error. Entonces, traten siempre de revisarlo y de pedirle a otra persona que lo revise, también por usted, que sea su editor en ese momento y pueda ayudarle a dar una validación al texto. Como les dije anteriormente, yo les había planteado un quinto menú que fuera el menú de las noticias. El tema del menú de las noticias es muy importante para movilizar contenidos nuevos. Yo puedo sacar información igual de los cuatro menús estándar que tengo en la página, puedo mover el contenido de quienes somos 20 veces, pero en algún momento van a necesitar contenidos nuevos que puedan hacer que mi contenido, que mi página web, que mis redes sociales se movilizen más. ¿Qué hay con las noticias? Las noticias son una posibilidad de contar cosas sobre su marca, cosas sobre usted, cosas sobre lo que hace. Un ejemplo, que participo en una feria, que compró, que fue la semana pasada el presidente y se compró algo en su taller, que Carlos Vives habló de su marca por redes sociales, que creó una nueva colección. También puede ser contenidos de oficio, de su oficio. Entonces, ¿cómo se hace la filigrana? ¿Cómo se produce, cómo se cose el cuero? Todos esos temas también son noticias si usted lo sabe enfocar por ese lado. Para las noticias, yo les doy un tip, digamos, que a mí me funciona muy bien y es cuando ustedes tengan información y tengan mucho desorden en su cabeza y no sepan cómo enfocar la noticia, les pregúntense qué es lo más importante de esto que tengo acá, o sea, del contenido que tengo. o qué es lo más importante de eso que quiero contar o sencillamente qué es lo noticioso de eso. Yo a veces me siento y digo, bueno, tengo una información que no es tan buena, que no está tan enfocada a ser una noticia, pero de ahí me pregunto qué es lo que es noticia en esta información. Entonces, no, lo más importante es que vendimos 2 mil millones de pesos. Entonces, eso es lo más importante que debe ir en el inicio de la noticia. como ustedes lo ven acá, la noticia tiene los siguientes ítems. Título. El título es muy importante que tenga palabras claves que pueden ser indexadas por los buscadores. Por ejemplo, si voy a hablar de expartesanías que es en el caso de Artesanías de Colombia publicamos mucho sobre este tema. Expartesanías debe ser la palabra que contenga el título que más va a buscar la gente por los buscadores. Entonces, ese tipo de palabras deben montarlas en el título para hacerlos llamativos. Lo segundo es qué, quién, dónde, cómo y por qué, que es lo que les decía, es lo que encierra la noticia. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo noticioso? Ahí yo puedo resumir en un párrafo más o menos esas preguntas. En el tercero, la ampliación de la información. Ahí cuento otras cosas que no son tan relevantes pero que son importantes también para el usuario leerlas. Y generalmente van una conclusión o cierre. No dejen la noticia abierta, no dejen el texto abierto sin una conclusión. Trate de decir, mostrarle con el texto al usuario o al lector que usted ya está cerrando su tema, que le dio un cierre y que tuvo un punto final. Esas 4 herramientas, esos 4 tips son fundamentales para la reacción de noticias. Lean mucho los periódicos, lean páginas web, ingresen a sitios de noticias y miren cuál es esa forma de escribir y de ahí ustedes pueden ir sacando cosas de cómo pueden redactar sus propias noticias. Pero cuéntenle al usuario lo que está pasando, lo que está pasando con su marca. Eso es muy importante, es fundamental para que puedan mover más contenido que van a necesitar luego cuando veamos más adelante cómo se mueven los contenidos para las redes sociales. Para redes sociales, como les decía más adelante, vamos a tener webinars de Facebook y webinars de Instagram. Sin embargo, les doy algo chiquito sobre este tema y es debe haber una unidad de escritura entre mis redes sociales y mi página web. Yo no puedo hablar en una forma de mi página web y súper diferente en las redes sociales. Hay que tener una unidad y hay que producir cierto tono para las redes sociales que me identifiquen a mí, que no sea como súper diferente. Entonces aquí yo hablé de usted y súper serio y en el otro lado ya soy su mejor amigo. Debe tener una unidad de escritura, que eso igual se logra con el tiempo, se logra también cuando usted determina cuál es su usuario. Debe tener un estilo que lo identifique, un tono que lo identifique, una estrategia, la estrategia que yo les hablaba, no es solo publicar por publicar, es qué quiero hacer cuando voy a publicar. Y lo siguiente es un enlace. El enlace es fundamental porque es producido por la página web pero sirve para llevarlo a las redes sociales. Lo que les hablaba ahorita, por ejemplo, la foto publicada en un solo link y ese link pueda llevarlo uno a redes sociales para movilizar ese contenido. Acá les puse un ejemplo digamos de lo que hacemos en Artesanías de Colombia en la estrategia digital. Es por ejemplo, está la joya, está el texto, si ustedes lo ven es algo sencillo, llamativo, pero adicional tiene un enlace. Ese enlace es el que lleva a las personas a mi página web. pero no es diferente el tono a lo que yo escribo en mi página web, es similar. Es digamos en este caso muy llamativo para la gente que le gusta el tema de la joyería colombiana, llama ese tipo de usuario. Sin embargo, si ustedes ven tiene un tono sencillo, claro, conciso y adicionalmente contiene un enlace. En el tema de Instagram es muy parecido, pues Instagram no permite mover enlaces, pero sí permite mover hashtag, que son los más importantes al momento de publicar en una red social. Eso lo vamos a ver en como dos o tres webinars más adelante, pero les quería dejar como esta inquietud de cómo ustedes pueden hacer para enlazar su página web con sus redes y adicionalmente que se maneje un tono igual, un tono neutro, o un tema, bueno, ustedes deciden el tono, pero que sea similar en las dos partes. Creo que, bueno, con eso, eso tenía para hoy, quería compartirlo con ustedes, espero que haya sido por lo menos en la forma en que lo traté de hacer, muy tipo taller, muy tipo práctico para que ustedes lo puedan empezar a hacer en la casa. Lo que les decía, si quieren escribir, enviarme algún texto que hayan escrito, si quieren que se los revise, que les dé un consejo sobre cómo está escrito, lo pueden hacer, me lo pueden enviar a contactenos arroba artesanieldecolombia.com.co Estamos ahí para ayudarles en todo, si tienen algún problema con su página, si no tienen algo, entonces pueden estar pendientes. Esto que hicimos hoy sin fotos no tiene mucho sentido, era lo que les decía, básico y fundamental, unas excelentes fotos, creo que Camilo en los webinars pasados también les hizo ese énfasis. Entonces, el siguiente webinar que ya les había adelantado un poco de eso, es el tema de fotografía, cómo fotografiar mis productos artesanales, ese va a ser para el de hoy, de ayer en 15 días, el martes 13 de septiembre, a las 10 de la mañana vamos a tener un fotógrafo invitado que les va a hacer una charla sobre este tema de fotografía para que sigamos complementando. Dense cuenta que todo es un proceso, iniciamos hablando de los servicios de artesanías de Colombia, vamos organizando poco a poco, entonces primero fue todos los servicios, página web, ahora van contenidos, luego van las fotografías, así, entonces los invitamos a que estén pendientes de nuestros webinars porque es un proceso, si no puede estar en uno, sabe que en nuestro canal de YouTube artesanías de Colombia van a estar montados bajo el grupo de artesano digital artesaníasdecolombia.tv, ahí van a estar montados también los webinars. Gabriela, ¿tienes alguna duda, pregunta de nuestros usuarios, de nuestros asistentes? Bueno, Viviana, para terminar, Liliana del Carmen Lombo pregunta, si mi cliente objetivo está en el exterior, ¿qué recomendaciones les podrías dar para ajustar el contenido? Pues bueno, si su cliente es extranjero y tiene otro idioma inicialmente, lo recomendado es escribir en el otro idioma o tener la posibilidad de que la página pueda traducirse a varios idiomas. Creo que a todos nos ha pasado que entramos a una página que está en inglés que no tiene la posibilidad de traducirse al español y pues yo no hablo inglés entonces me voy. Inmediatamente salgo de la página por más que me guste el producto. Entonces, Google también ofrece posibilidades de traducir sus páginas. Entonces, si ustedes lo aplican, digamos, usan esa aplicación, ustedes pueden traducir su página al idioma que ustedes quieran. Hasta el más recóndito y escondido del mundo lo pueden traducir. Entonces, busquen la forma de meter la aplicación de Google que les permita de una vez tan pronto yo diga no, yo no hablo español traducir esta página así. ¿A cuál idioma lo puedo escoger? Inmediatamente puedo hacer la traducción al idioma que yo quiera. Listo, Viviana. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Finalmente, bueno, quiero aquí leer un comentario que nos envía Diana Milena de Sanabria. Ella dice, les doy las gracias por su apoyo y por compartirnos sus conocimientos a todos los artesanos, Dios los bendiga. Orlando Fonseca nos dice, muchas gracias, un contenido estupendo, gracias por compartir su conocimiento. Magda Cupacán, gracias, súper chévere y constructivo. Bueno, a todos los artesanos les damos las gracias por hacer parte de estas charlas virtuales y por permitirnos llegar a ustedes con estos contenidos que sabemos les va a servir a futuro para que sean unos verdaderos artesanos digitales. De igual forma, les recomendamos varias personas por el chat me han escrito respecto a si estas charlas y los contenidos y las diapositivas van a estar disponibles. Viviana ya lo mencionó, estas charlas van a estar subidas en nuestro canal de YouTube. Recuerden, lo van a encontrar en la lista de reproducción numeral Artesanías de Colombia TV. Máximo, de aquí al lunes 5 de septiembre, esta charla, esta última charla va a estar subida en nuestro canal para que ustedes puedan volver a realizar y puedan seguir practicando para que cada día puedan tener una página web, unas redes sociales y puedan dar a conocer su producto de la mejor forma en el mundo digital. Gracias por acompañarnos, recuerden, tenemos una cita el próximo 13 de septiembre a las 10 de la mañana para que conozcan más aspectos básicos de fotografía. Un abrazo para todos y feliz día.